El terrorismo El terrorismo El terrorismo El terrorismo El terrorismo ¡Vibres de matrimonio! ¡Queremos saludos! ¡Vibres de matrimonio! ¡A la ropa de todo! ¡Toma Luma! ¡Nos contamos todas! ¡Toma Luma! ¡Y un chico patrón! ¡Y un chico criminal! ¡Y un chico patrón! ¡Y un chico criminal! ¡Y un chico patrón! ¡Y un chico criminal! ¡Viva la guerra! 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 ¡ ¡Aquí está tu manapa! ¡Tranquera semana! ¡Aquí está tu manapa! ¡No me estás chua! ¡Ensi! ¡Creo que! ¡Nos me estás chua! ¡Ensi! ¡Creo que! ¡Nos se quiera! ¡La punta! ¡La ruta! ¡Queremos nos segura! ¡La punta! ¡La ruva! ¡Queremos nos segura! La cansa! ¡La ruva! ¡Queremos nos segura! ¡Gracias! 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 Vamos a nosa mayor repulsa a decisión de a sección segunda de Audiencia de Navarra. A concertar desde a univerdade provisional a los vidadores que fueron condenados a novenos de prisión por un delito de abuso sexual a una mujer durante a San Germín, no ano 2016. Estes son José Ángel Prenda, Ángel Boza, Jesús Escudero, Ángel Emanuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo. Onten concederon yo una liberdade provisional y oficio o sistema judicial machista que ampara o sistema patriarcal da nosa sociedad. Por iso, saímos a rúa otra vez, igual que oficemos no momento da sentenza, sentindo agora e antes que o sistema judicial ampara os violadores e desprotese as mulleres. Sentímonos despreciadas por o sistema patriarcal que se impone a justiza do Estado español. Non podemos entender que despois de por en dúbida as declaración da víctima facerlle un xicio paralelo as masivas mobilizacións contundentes na rúa estemos outra vez como principio co perigo de que o resultado do Tribunal Superior de Justiza de Navarra saque unha sentencia solutoria e ademais están pendentes de outro xicio de violación e grupo en Pozo Blanco. Entendemos que o poder judicial protese os agresores e nos, as mulleres feministas de Vigo defenderemos a liberdade dos nosos corpos a vida de todas e cada unha de nos as nosas decisións, os nosos dereitos estando sempre xuntas na rúa e verrando agora e sempre que se sa necesaria. Neste momento non estamos xoas gran parte da sociedade está con nos e non entende este sistema judicial patriarcal campar as violadoras desprotesendo as víctimas queremos erradicar a cultura da violación que se mostre en todas partes en cada momento queremos ser libres e iguais non queremos camiñar con medo e este, medra, cando que ten que velar pola seguridade da sociedade fai no xo por unha parte, a parte do agresor todas xuntas loteremos contra este sistema judicial patriarcal e todas xuntas seremos manada contra as agresións se nos tocan a unha, respostamos todas Television Mozambique Patriarcado Capital Alianza Criminal Patriarcado Capital ¡Alianza criminal, alianza criminal, alianza criminal, alianza criminal! ¡Alianza criminal, alianza criminal, alianza criminal! ¡Leo patriarcado, no leo más oigado! ¡Viva la alta feminista! ¡Viva! Ahora nuestra compañera Sara nos va a leer una poesía de Rosalía de Castro, esa gran feminista que nos acompaña. El poema es la justicia por la mano Aques que tienen fama de honrados en la vila Rugaron me tanta abracura que yo tenía Botaron me estreme en las galas de un día Y que yo tenía, dotaron me estreme en las galas de un día A ropa de cote puñeron mentiras Ni en pedra deixaron donde vivía Sin lar, sin abrigo, morei en las cortiñas O raso caslebres dormí en las amplías Meus anjos, meus fillos que tanto quería Morreron, morreron con fama que tiñan Quedei de sonrara, mucharon me a vida Fixeron me un leito de tochos e silvas Y en tantos raposos de sangre maldita Tranquilos nun leito de rosas dormían Salvadame, oh, sueces, berrei, tolería Temísimo faro, vende una justiza Bon Dios, axudeime, berrei, berrei Inda tan alto que estaba Bon Dios, no me oira Entonces, cal nova, doente, uferida Dun salto con rabia, pillei a pufiña Rondei pase niño, ne serba sentían Y a lúa escondíase, y a fera dormía Que sus compañeros en cama mullida Mirei nos con calma y as mans extendidas Dun golpe, dun sollo, deixei nos en vida Y olado, contenta, senteime das vidas Tranquila, esperando pola alba do día Y entonces, entonces cumpriuse a justiza E uneles y as leixes na mal que os pedira Comentar que o mércoles 27 A 6 da tarde Hay asamblea aberta na Casas Mulleres Para seguir tratando estes temas Y seguir artellando Lo que facer coa justiza patriarcal Tanto polo tema da manada Como a xornaleia sin huelva Y o sábado 30 A 6 da media Y que o sábado 30 A 6 da media Na Praza da Pedra Empeza a manifestación Por orgullo LGBT Se machista no me sustita 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 Moitas gracias por ir a todas E todos seguiremos na rúa Esferrando E lotando con os nosos dereitos Aplausos 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 Aplausos